no cosas legendarias oro calizo bueno dijimos que nos quedó un poco juntos a lo primero que quedó un poco juntos después todo el mundo pues insulao yo voy a ver ya que deje esta pajarería de que de estarme curando sin cubrirme porque hoy es que me han matado más en oro calizo hombre a mi me quilla que te cambien la sensibilidad cuando empiezas a la computadora eso es siempre el problema es ahora a mi que me cambio no no que se te cambia que se te pone diferente tiro por aquí tiro por aquí de lejos está bacana de cerca pongo un like por favor pongo un like por favor quiero pulso mexicana estoy good no quiero y me mataron a mí cuando estaba invisible lo mate qué bruto dominica no hay de todo ahí en escarón pero yo no me voy Voy para allá, voy para allá Aquí hay dos cretas luego, no, no va a quedar una Dos mil años basta Tengo noventa y siete Y pequeña tu cofía de si tiene mucha porque tengo ciento sesenta y seis Yo te la doy toda, yo no te lo sabe Ok No, 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 no La única que me ha rotado por el mismo que... No, la única que me ha rotado por el mismo que... Si lo trajo aquí es un set La única que me... La única que me ha rotado por el mismo que... Gracias por ver el video. 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 Vamos saliéndonos para el lado del agua. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.